Muy buenas tardes, buenas tardes cuando son las 6 y 2 minutos de la tarde y empezamos ya nuestro espacio un poco de derecho y en esta ocasión tenemos con otros a Rocío Caña, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, así que sin más dilación te dejo ya los micros para arrancar con ello. Muy bien, pues hoy voy a hablar de la separación de las parejas de hecho. Bueno, sabemos que la pareja de hecho hoy en día es una unión muy común, cada vez hay más parejas de hecho, ya sea parejas de hecho formalizadas, inscritas como tal, como tales en el registro de parejas de hecho, como aquellas que han decidido no regularizar de ninguna forma esta unión. Es una convivencia estable que ha decidido pues no contar un matrimonio. Pero, no obstante, aunque no haya encontrado un matrimonio, si se produce la ruptura de esta pareja, pues se da la circunstancia de que se enfrentan a los mismos problemas que se enfrentan a un matrimonio cuando se divorcia. ¿Por qué? Pues porque en la mayoría de los casos comparten bienes, porque puede ser que uno de los dos haya invertido dinero en propiedades del otro miembro de la pareja, o sobre todo porque tengan hijos comunes. Claro, comprarse un piso a lo mejor en común o meterse en un gasto, pues un coche. Exacto. Por mucho que no hayas querido hacer papeles, entre comillas, al final habrá que resolver el conflicto de alguna manera. Claro. ¿Y cómo se resuelve ese conflicto? Bueno, pues estas cuestiones no están reguladas en la ley. El legislador estatal no ha regulado estas cuestiones. ¿Por qué? Porque es una institución que ha nacido al margen del derecho y entonces, salvo en los casos en los que hay hijos menores, en los que se determina que no se puede hacer ningún tipo de discriminación a los menores que tengan padres no casados, es decir, todos tienen que tener el mismo trato jurídico, salvo en estos casos, en el resto de cuestiones no se le da el mismo tratamiento a los menores de una pareja de hecho cuando rompen. Me refiero concretamente a las cuestiones patrimoniales. ¿Cuestiones patrimoniales como por ejemplo? Como por ejemplo, cómo se reparten los bienes, como por ejemplo, si uno de los dos tiene derecho a una indemnización, a lo que sería equivalente en matrimonio a una pensión compensatoria, una indemnización por convivencia, o a quién se le atribuye el uso y disfrute de la vivienda, este tipo de cuestiones. Es muy importante eso tenerlo claro porque claro, el no tener a lo mejor un compromiso firmado, ya sea por lo legal, por lo civil, por la iglesia, como sea, pero claro, sí que hay una responsabilidad y más cuando hay pequeños de por medio, pues claro, se separa y algo tiene que pasar ahí. Claro, cuando hay hijos menores el tratamiento es muy similar, porque como he dicho, no se pueden discriminar a estos menores. Entonces, si se produce la ruptura de la pareja y los miembros de la misma están de acuerdo sobre a quién se le atribuye el uso y disfrute del domicilio familiar, cuál es la pensión que deben percibir, a quién le corresponde la guardia y custodia de estos niños. Si hay acuerdo, pues todas estas cuestiones se plasman en un convenio regulador, igual que en un divorcio, pero si no hay acuerdo, pues cualquiera de las dos partes pueden pedir al juez las medidas que consideren oportunas. Entonces, bueno, cada uno pedirá las suyas, se celebrará un juicio y el juez resolverá una resolución que se puede ejecutar, al igual que ocurre cuando hay un matrimonio. Si una de las dos partes incumple, pues entonces el juez puede hacer que se cumpla obligada las partes a que se haga. O sea, que el funcionamiento es el mismo, es decir, que no estén casados por la iglesia o por lo civil, digamos que el compromiso es el mismo y las obligaciones también. Sí, la única diferencia en este caso sería que, bueno, pues en los divorcios el juez determina la disolución del vínculo matrimonial y aquí no habría tal vez que disolver. Esa es la diferencia fundamental. ¿Y estos trámites cuánto, qué duración pueden tener? Porque claro, sabemos que cuando hay una pareja, un divorcio, pues se puede dilatar mucho en el tiempo. En este caso, ¿los plazos son más breves o es lo mismo? Exactamente igual. Todo depende de si hay consenso o no entre las partes. Si hay consenso, estamos ante una situación muy parecida a lo que se conoce como el divorcio exprés. Ambas partes firman un convenio regulador en el que se recogen todas las medidas, están de acuerdo en todo y lo presentan junto con una demanda en el juzgado, se ratifican y ya está. Y obtienen la sentencia de forma casi inmediata. Lo que pasa es que cuando hay menores interviene una figura importante que es el Ministerio Fiscal que tiene que aprobar esas medidas. Claro, porque en este caso el tema de custodia, por ejemplo, como...